Muy buenas a todos. En esta ocasión, desde la sección de entrevistas de España Navarra Confidencial, queremos profundizar un poco más sobre la situación de la educación y de la enseñanza en nuestro país, en España. Para ello, hemos querido contar con alguien que tenga una perspectiva más política o cercana al barrio político, por así decirlo, siendo la invitada en esta ocasión, por ese motivo, Georgina Trías, quien es portavoz de educación en representación del partido político Vox en el Congreso de los Diputados. Mi nombre, por cierto, puesto a presentarme, soy Ángel Manuel García Carmona, un miembro del equipo de redacción y encargado de asuntos internacionales de este digital. Con esto, doy paso a la invitada. Bienvenida, Georgina. Muchas gracias, Ángel Manuel. Encantada de estar con vosotros. Salvo que quieras añadir algo más relacionado con la presentación, paso con las preguntas. Sí, adelante. Bueno, para comenzar, como todos sabemos, muy desgraciadamente, España es otro de los países de Occidente donde la hegemonía progre, izquierdista o revolucionaria, como la que dábamos a amar, también está muy visible en el ámbito de la educación, las leyes educativas vigentes, la ideología de la mayoría de profesores, la sistemática y los contenidos que se van imponiendo tienen un sejo muy particular, que además se va actualizando a medida que avanza el proceso revolucionario. Anticapitalismo, ecologismo, multiculturalismo, laicismo, feminismo y homosexualismo, por ejemplo. Ante este problema, ¿qué perspectiva tienes y cuál podría haber sido la causa? Mira, yo creo que nosotros desde nuestro grupo parlamentario estamos muy preocupados por la situación de la educación en España. Sabéis que se ha aprobado en diciembre pasado la nueva ley de educación, la LOMLOE, que es una ley que vuelve a recuperar la LOE, la antigua LOE, y recupera de forma renovada todo el adoctrinamiento típico de la izquierda, pero en este caso de una forma renovada, y la forma renovada es que han metido toda la cuestión de ideología de género en la ley de educación, y esto pues nos tiene muy preocupados, como os tiene que tener muy preocupados, como ya lo sé que estáis preocupados en Navarra. En la LOMLOE se prevé que se eduque con perspectiva de género desde los seis años, y además ha de ser una educación transversal, lo que supone que todos los centros escolares van a estar impregnados de esta ideología que muchos padres no queremos para nuestros hijos, muchos padres llevamos a nuestros hijos ya sea a colegios concertados, privados o públicos, y sin embargo se va a imponer esta forma de educar, y ya entraremos luego en todo caso en los contenidos de la ley, en cómo iguala la baja, en cómo no mejora el sistema educativo, pero realmente yo creo que lo que estamos haciendo desde Vox es dar esa batalla cultural que todo el resto del arco parlamentario ha abandonado, y realmente creo que aquí la clave está en las familias, eso sí que lo creo, porque toda la política del gobierno que tenemos ahora, del gobierno del PSOE y de coalición con Podemos, es un ataque frontal a la familia, y en el ámbito educativo es un ataque frontal a las familias para ejercer el derecho que tienen a elegir libremente la educación de sus hijos en virtud del artículo 27.3 de la Constitución. Y esto es algo que debemos repetir hasta la saciedad, y debemos animar a las familias a que protesten, a que exijan ese derecho en sus centros escolares de educar a sus hijos conforme a sus principios y valores. Y esto creo que es un mensaje que sí que me gustaría lanzar a los que escuchen esta entrevista, porque nosotros aquí estamos haciendo todo lo que podemos, pero ya sabéis que nuestra labor de oposición es dar voz a todos los que queremos libertad en todos los ámbitos de la sociedad, y en el que ahora nos ocupa, que es el de la educación, que es por donde este gobierno y la izquierda de forma tradicional a lo largo de las décadas pasadas, pues siempre han entrado, ellos sí saben que la educación es muy importante. Entonces, nosotros también tenemos que movilizarnos y poder dar esa respuesta, sobre todo por nuestros hijos y por las generaciones venideras. Porque, claro, uno piensa que, bueno, pues que todo volverá a ser como antes, pues no lo sé, pero lo que es seguro es que hay generaciones que se van a quedar en el camino. En efecto, hay quienes creen que esto es una tormenta pasajera, pero hay algo que quizás sea bastante peor, y creo que es bastante común, que a mucha gente le da igual todo este asunto, porque pueden incurrir en el hay cosas más importantes en este país, la ideología de género es una tontería, no quiero líos, no quiero rotos, con lo cual muchas veces el silencio y el miedo permiten que el mal avance, y sin duda, por otro lado, tenemos otro gran problema. Todo el arco parlamentario, bueno, el resto del arco parlamentario, para ser más precisos, ha abandonado cualquier noción de batalla cultural, incluso el Partido Popular, aunque lo siga votando bastante gente no progre y de derecha. De hecho, pese a haber tenido mayorías absolutas, ha preservado todas las leyes educativas de la izquierda, y si pretendía avanzar con algo más favorable a la meritocracia o a la excelencia, ha acabado quedándolo en nada por las presiones de no solo de los partidos de la oposición, sino también de todos esos lobbies, como el famoso sindicato de estudiantes, que no defiende los intereses de los estudiantes, es básicamente un grupo de agitadores marxistas y bolcheviques. Que le guste o no le guste que la hagamos saber, pero es una cosa siniestra y muy totalitaria. Y una vez hecha esta pequeña precisión, me gustaría preguntar qué se podría hacer para concienciar a las familias de la importancia de la libertad educativa, de que éstas sean las sueñas del destino de sus hijos en materia de formación, lo mismo que les pueden enseñar otros valores en casa o encargarse de su alimentación y de darles otra serie de bienes, la sean necesarios, o mero capricho, dicho sin intención de criticar o dejar de criticar. Sí, yo creo que a las familias yo creo que hay que dotarlas de herramientas de formación, hay que invitarlas a asociarse, a hacerse fuertes entre ellas, porque lo que muchas veces pasa es que unos padres que ven que están adoctrinando a sus hijos, ya sea por motivos lingüísticos en las comunidades autónomas donde hay cooficialidad, ya sea por motivos ideológicos, pues muchas veces no quieren ir y denunciar o hacer pública esa acción educativa en su centro escolar por miedo a las represalias, por miedo a que luego sus hijos sean apartados del resto, sean marginados, sufran algún tipo de acoso. Entonces es una situación muy delicada en la que o los padres se hacen fuertes entre ellos o es muy difícil que las familias se atrevan a dar ese paso. Entonces yo creo que entre todos, entre los que nosotros estamos tanto en el Congreso como en los parlamentos autonómicos donde tenemos representación, hemos dado un paso adelante en cuanto a la defensa de la libertad educativa que como muy bien has dicho, el Partido Popular ha abandonado y eso lo escenificó, lo hizo visible cuando destituyeron de portavoz del Grupo Popular a Cayetana Álvarez de Toledo aquel verano, este verano no el anterior y Pablo Casado dijo explícitamente que habían abandonado, que no le interesaba la batalla cultural, que no era de sus prioridades en absoluto y entonces aquí realmente lo decimos a menudo solo queda Vox en esta batalla por el sentido común, por defender nuestras tradiciones, nuestras raíces culturales, nuestra manera de ser españoles y yo invito a las familias a asociarse sobre todo y a hacerse fuertes entre ellas y a reforzar la familia porque hoy día la familia está herida, hay que reconocer que la familia hay que reforzarla y nosotros sí que estamos llevando a cabo iniciativas para, desde el ámbito político, de ayudas, de visibilización, de concienciación social, la familia se vea como un bien social que es lo que es porque realmente el problema también de nuestra sociedad es que las familias se han debilitado mucho. en efecto se han debilitado bastante se da por un lado el factor del miedo de la constante manipulación e intimidación izquierdista que muchas veces parece que hay que pedir perdón por existir o no dejarse llevar por las tergiversaciones revolucionarias mientras que por otro ha habido un proceso progresivo en base al cual las familias han ido perdiendo más y más poder lo de que ahora Isabel Celá dijese que los hijos no son de los padres sino del Estado es básicamente un avance de ese asfixiante intervencionismo estatal que ha ido a más desde el momento en el que surgiese con la revolución francesa. Los cuerpos intermedios y las familias han ido debilitándose y todo eso ha ido en detrimento de la sociedad y del principio de subsidiariedad que se puede entender tal y como definía la doctrina social de la Iglesia o una definición muy buena del Papa San Juan Pablo II con lo cual tenemos un Estado cada vez más fuerte que tiende a un estrangulamiento progresivo en lo social en lo cultural y en lo conocido económico dicho esto me gustaría que indagásemos un poco más sobre dos problemas no causados estrictamente por lo progre sino por los nacionalismos periféricos por un lado el adoctrinamiento en geografía e historia bueno en conceptos de sea índole la falta de libertad lingüística y el factor adicional a la hostilidad liberticida de algunos ámbitos universitarios y por ejemplo en la Complutense o en la Universidad de Sevilla o en la de Extremadura o en la de Salamanca en mayor o en menor medida a lo mejor es más intenso la Complutense pero en casi todas te encuentras bastante lobbies izquierdas aunque no todas sean los laboratorios de Podemos pues en entes como por ejemplo la Universidad del País Vasco o la Universidad Autónoma de Barcelona hay el problema del totalitarismo nacionalista por ejemplo vimos que ayer en la UAB se destrozó un puesto informativo de Sacabat y en su momento había un vandalismo mucho más intenso en el que los estudiantes favorables al nacionalcatalanismo acosaban y humillaban a todos aquellos que defendieran la españolidad de Cataluña de hecho por ese simple miedo ha habido muchos jóvenes que han optado por estudiar en Madrid o en otras comunidades autónomas básicamente por eso por esa hostilidad y también es intensa en Vascongada y luego también en cierta medida es visible en Galicia en Navarra o en la comunidad en la comunidad valenciana o en las islas paleares y no olvidemos que andan ahí pensando en algún otro nuevo proyecto nacional separatista como el que puede derivar con la cooficialidad selvable en Asturias Sí ahí tenemos un enorme problema que nosotros desde aquí estamos denunciando continuamente ayer mismo mi compañero Joaquín Robles manifestó nuestra postura en contra en la comisión de educación para hacer una asignatura de asturiano en fin cada día nos encontramos con cuestiones de este tipo y conocemos muy bien sabéis que en Cataluña el 98% de los centros escolares enseñan en catalán realmente no se puede estudiar en español en Cataluña y no se respeta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de diciembre que obliga a ese mínimo que estamos en unos mínimos que ratifica la obligatoriedad de enseñar a quien no enseñar en español el 25% de los contenidos este es un problema enorme que claro no es de ayer es un problema que lleva décadas fraguándose y que ahora pues está estallando particularmente ahora en Cataluña con los acontecimientos que vimos ayer con los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 donde allí pues había guardias civiles que denunciaron que se estaba acosando a sus hijos en los centros escolares simplemente por haber sido sus hijos simplemente por ser hijos de guardias civiles y por haber actuado en base a su deber en aquella situación estamos en una deriva muy grave desde nuestro punto de vista y Vox ya lo sabéis estamos denunciándolo continuamente desde desde el Parlamento Nacional como desde los Parlamentos Autonómicos hemos presentado en el Congreso proposiciones de ley para para que se haga un contenido unificado de la asignatura de historia que has comentado porque realmente bueno salen noticias continuamente está ratificado por los estudios que hemos hecho de los libros de texto por las asociaciones que lo han denunciado que la enseñanza de la historia en Cataluña por ejemplo pues está absolutamente manipulada y tergiversada llegan o sea se olvidan de que España existe directamente ya de forma muy 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 gruesa muy gruesa entonces bueno pues estamos igual pues hay otras problemáticas hemos hecho propuestas para proponer un examen de selectividad a nivel nacional para acabar con con el agravio comparativo la discriminación que supone examinarse si has hecho el examen en Murcia en Cataluña o en Madrid o en Castilla y León entonces hay solución para estas cuestiones porque te dicen no es que la legislación hombre claro es que la legislación es lo que tenemos que cambiar es que por eso somos legisladores por eso estamos en el Congreso de los Diputados porque somos los que tenemos las herramientas para cambiar las legislaciones que están generando desigualdad entre todos los alumnos españoles desigualdad entre los alumnos españoles a la hora de afrontar una selectividad que luego ya les pone en una parrilla de salida desigual para conseguir determinados trabajos y para su inserción en el mundo laboral todas las reuniones que tenemos siempre acaban diciendo que el problema es 17 legislaciones diferentes esto es una constante que venimos oyendo una y otra vez y eso claro no solo a nivel legislativo burocrático que es tremendo pero luego a nivel ideológico pues lo que está pasando en Baleares en Valencia en Cataluña en País Vasco en Navarra pues es es algo en Galicia de forma más solapada pero en fin ya es muy evidente lo que pasa que ahí no se quiere reconocer porque gobierna el Partido Popular no es tan abierta es una digamos es como Cataluña hace unos años cuando estaba cuando no estaba el adoctrinamiento del nacionalismo destapado como está si me permita hacer una anotación no 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 si me permita hacer una precisión hay que decir que el PP Gallego parece una especie de antigua convergencia y unión eso es bueno aunque igual tenga más sentido compararlo con el PNV porque ciertamente hace tiempo por lo menos la facción de convergencia tenía algunas posturas más o menos conservadoras en algunos temas sociales pero pero es que Feijóo es súper progre y el PNV no tiene nada de conservador ni de defensor de la catolicidad que es que aparte de ser nacionalista es totalmente progre socialdemócrata y Feijóo es lo más progre del PP es lo más progre del PP ha sido de los más críticos con discursos que han podido ser más atractivos por aparecer más combativos como el de Cayetana Álvarez de Toledo o el de Isabel Díaz Asus no voy a entrar a valorar a estas dos políticas sino a decir que Feijóo ha sido uno de los más obsesos con la centralidad que de hecho prefiere pactar con el PSOE antes que con vos Sí la verdad es que bueno lo que has comentado solo hacer un apunte que el problema del Partido Popular ahora es que es que no tiene un discurso un discurso unificado o sea no es lo mismo el Partido Popular de Ceuta que el de Madrid que el de Galicia nos encontramos con situaciones contradicciones y y un discurso que desorienta mucho a sus electores entonces la diferencia bueno la diferencia es que estamos a bastante a distancia bastante infinita estamos a distancia infinita del PSOE de Podemos pero el Partido Popular es que es el propio Partido Popular que se distancia porque porque opta por el Partido Popular ha optado por la agenda progresista la agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible todo eso que es lo que nosotros de algún modo vamos a visibilizar este fin de semana este fin de semana en el evento que hemos organizado en IFEMA en Madrid en 2021 y donde vamos a presentar la Agenda España y que es la Agenda España pues es la propuesta que hace Vox para contrarrestar esas agendas globalistas que quieren acabar con la soberanía nacional que quieren acabar con todo lo que es propiamente nuestro y no es que no queramos ser internacionales estar integrados en la Unión Europea estar participar digamos de todas las ventajas que tiene el unir fuerzas con los países vecinos pero sí siempre defendiendo nuestras fronteras y conservando nuestra soberanía y sobre todo pues nuestras raíces nuestra cultura todo aquello que nos identifica y que conforma nuestra identidad en efecto esa es la cuestión que no se renuncia a la aislación y que no se renuncia a la colaboración o la integración con otras comunidades o naciones el problema es que existe un férreo movimiento que pretende consolidar un Estado único global o Estado mundial llamémoslo idea final del globalismo acabando con los Estados Nación y con otras unidades de poder con rango inferior en base a una agenda progre cada vez más desarrollada como los objetivos de desarrollo sostenible que sin duda son una nueva cara del socialismo más de lo mismo lo único que adaptada a los nuevos tiempos entre comillas incorporando esos postulados de género y tal que a lo mejor en su momento Lenin Marx y Stalin no mencionaron de hecho uno de los férreos partidarios de la agenda 2030 es el partido comunista chino el cual ha estado detrás por lo menos a mi juicio de la crisis no solo sanitaria que hemos vivido en este bienio es un férreo partidario del gran reseteo de la agenda 2030 del acuerdo de París que por otro lado ya incumplen porque resulta que se emiten más gases contaminantes en China que en Texas o en Suiza donde hay muchísima mayor libertad económica en la ONU China tiene mucho peso la OMS tiene una plena simbiosis con el PCCH de hecho Tedros Adhanom estuvo vinculado de una u otra forma al terror rojo etíope otro de los episodios criminales del comunismo igual que el holodomor Katin o la masacre de Paracuerros aunque pretendan decirnos que todo esto es mentira que es un relato de la historia fascista y demás historias y si la socialdemocracia y el centrismo se han entregado a esta agenda de hecho por desgracia en muchos colegios y en muchas empresas te encuentras objetivos 20-30 vamos a cumplirlos como si se tratase de los mandamientos de la ley de Dios o de una mera causa solidaria tal como por ejemplo ayudar a los niños pobres tú te encuentras comprometido con los objetivos pero a ver que es una agenda ideológica que por lógica cualquiera va a apostar por mejor sanidad mejores comunicaciones mejores infraestructuras mejor educación mejor alimentación y más avances científico-tecnológicos pero claro te lo visten así que hay gente ingenua que tiene más fácil ser victimado un lavado de cerebro y es que esa agenda progre masónica y comunista y revolucionaria también pretende como hemos dicho antes lo mismo establecer el totalitarismo progre de sostenible no hay nada de hecho basta con profundizar un poco con lo que pone sobre igualdad sobre aborto sobre economía de hecho quieren acabar también con la propiedad privada y bueno ya para finalizar me gustaría que nos hablase sobre el cheque escolar el PIN parental o alguna otra fórmula que consideréis en vos para garantizar por parte del Estado por así decirlo o facilitar como queramos llamarlo la libertad de los padres dentro de una ventana de overton en pose de una mayor libertad educativa y de un respeto íntegro al principio de subsidiariedad y a la libertad de la familia Sí nuestras medidas que son las que llevamos desde siempre ahora lógicamente estamos profundizando en ellas y viendo su aplicabilidad el cheque escolar lo hemos propuesto ya en la Comunidad de Madrid se ha aprobado el cheque escolar lo hemos propuesto para infantil y también lo hemos propuesto en el Congreso también en otras comunidades autónomas y entonces la idea del cheque escolar es que es aumentar la libertad de enseñanza y la libertad de educación aumentar la libertad de los padres a elegir el centro en que quieren escolarizar a sus hijos y de los profesionales a ofertar entonces consiste en dar un cheque a las familias por el importe que costaría la educación donde eligieran donde quiera que eligieran el centro que eligieran y entonces las familias eligen el centro en el que escolarizar a sus hijos y entonces esto generaría una o sea generaría que los centros tendrían que esforzarse muchísimo para que las familias elijan sus centros para escolarizarlos porque tendrían que dar una oferta atractiva profesional adaptada a la sociedad actual y al mismo tiempo una oferta de excelencia basada en el mérito en el esfuerzo en la capacidad en el desarrollo integral de la persona en fin todas esas cuestiones que cada centro podría imprimir a su proyecto educativo y luego el PIN parental por el que nos han criticado tantísimo que yo todavía no lo entiendo porque el PIN parental en realidad lo que es es un consentimiento informado sobre el tipo de enseñanzas que tengan que ver con los valores y las creencias de los alumnos y de las familias que van a esos centros pedir la autorización a los padres a ver si están de acuerdo en que se impartan esos contenidos es que es un consentimiento informado que simplemente dimana del artículo 27.3 de la constitución que reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos en base a sus convicciones y valores a sus principios y valores pues claro es que si hay un derecho y luego en los colegios no se respeta es que estamos en una imposición ideológica yo en la comisión siempre que hablo de adoctrinamiento ideológico se pone muy nerviosa la ministra la nueva y la antigua la dice ay es que como hay esas palabras tan gruesas del adoctrinamiento ideológico pero es que es que hay que decirle es que es lo que están haciendo es que están imponiéndonos una forma de vivir en este caso donde va el tema es la afectividad y la sexualidad tenemos que vivir la afectividad y la sexualidad según piensa la izquierda eso no puede ser eso es absolutamente contrario a la libertad de educación de los padres porque los padres tenemos el deber y el derecho de educar a nuestros hijos según nuestros principios y valores y eso lo vamos a seguir defendiendo se llame pin parental o se llame como se llame porque lo que no podemos hacer es abandonarnos del tren de la batalla cultural y de la libertad y ahí el partido popular y no solo el partido popular sino en fin ya mucha gente se ha peado de la posibilidad de dar esa batalla y por eso pues nosotros el pin parental y el cheque escolar son expresiones de la libertad de enseñanza y de educación que somos lo que nosotros creemos que es lo que haría que los centros escolares fueran centros de excelencia y donde se respeta la libertad de enseñanza y la libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos a mayor oferta mayor libertad eso es lógico bueno pues ya con esto salvo que considerases añadir algo más daríamos por finalizada la entrevista antes de nada darte las gracias por participar reiteramos nuestra valoración positiva ante el hecho de que el grupo parlamentario Vox esté librando la batalla cultural contra lo progreso y lo políticamente correcto en el ámbito educativo animamos a que conjuntamente entre quienes estamos en el ámbito de la sociedad y quienes están más implicados en el ámbito de la soberanía política conjuntamente traten de sumar esfuerzos contra esa tendencia revolucionaria y revertir aparte de sacudir conciencias entre las familias y el resto de la comunidad también bueno continúa no no acaba acaba y también nuestro agradecimiento a quienes estén escuchando esta entrevista que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web donde publicamos ensalos de análisis actualidad y opinión en base a la libertad pero la verdad el respeto con mucha tosit de provocación pues nada yo quería agradeceros la entrevista por darnos voz por contribuir a a que nuestro mensaje que realmente los medios lo ocultan muchísimo que pueda llegar a un mayor número de personas también daros las gracias por todo el esfuerzo que hacéis por dar esa batalla cultural y quedo a disposición de todos los oyentes que tengan dudas preguntas pues que me las puedan hacer vía mail vía como lo deseen y nada muchísimas gracias gracias de nuevo un fuerte abrazo igualmente gracias